Cuando tenía ocho años, soñaba con ser ingeniero. Tenía pelo largo, era grande y muy diferente. Era juguetón. Había un parque cerca de mi casa. Me gustaba saltar trampolín. Jugaba los videojuegos cuando hace mal tiempo. Echaba carreras con mis vecinos en la calle. Montaba mi bicicleta. Jugaba con mi perro. No me llevaba bien con mi hermano. Nos peleábamos todos los días. Hacía travesuras con mi hermano mayor. Siempre trepaba los árboles cuando hace sol. Jugaba al baloncesto con mi amigo Carter. Todavía juego al baloncesto. Ahora quiero ser profesor de español.